Llamado al rey de la risa, de la gente popular, pionero de la calle, no debemos olvidar. Listo, dale para que improvise, el micro es tuyo, y ahí improvise. Improvise tú primero, señoras y señores, la barra de acá va a ser de cochinola, tú estás acá, son venezolanos, son de Venezuela, es broma, es broma, nada más, tú eres de Venezuela, yo sé que tú no eres de Venezuela, son ecuatoriano, ya, son ecuatorianos y venezolanos, tanta huevada. Acuérdate que estás en mi país, huevo, yo hago lo que chucha quiera, a los ecuatorianos no le decimos monos, porque le gusta comer su banana, acá está ahí uno, gallina, sí, pero, está hecho gallina, dice. Tienen una violada, ya, listo. Los de acá son venezolanos, y son ecuatorianos, los de acá, su barra de... Diego. Su barra de Diego, todos los de acá, de Diego, y los de acá, cochinola. Ya, cochinola. Un fuerte abrazo para cochinola. Acá no ha dado ni mierda, que ustedes no vuelvan. Un fuerte abrazo para cochinola. ¡No va, griten! Tenía los gritos, puuuh, no, 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 no. Todo este grupo es de cochinola. ¿De acá? Eh, una, una barra, gente. Vamos a hacerlo, señoras y señores. Cuidado con el cable, cuidado con el cable. ¿Listo? A la bola en tres. Ponle, ponle, porque, rapé. Y dile a él, él vende marciana, joderlo, todo. La gente de acá es chévere, es tu barra. Tú tienes que joderle a toda esta gente que está sentada. Ok, suelta la música, guiche. Vamos. ¡No, no, no, no! Ya, 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 ya estoy bajando. Ya en el mismo tiempo. Ven acá porque vende una mala. Ponme la puta, pero no me interesa. No me interesa. Nadie empieza. Pon la mano a cochinola. Aplauda, aplauda. Levante, levante, levante la mano, levante la mano. Ahora sí, ya estoy trabajando. Cuatro mis parejos, pero voy despacio. Y voy, 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 caminando Mírame amiguito, no me miren más Yo sé que mi barra aún me ha aplaudido más Cómo que te regreso, cómo que te perdonó Yo, mi amiguito, tengo un mojolón Y ya, amiguito, yo con esa cara Cállate con judo, ahora mira que depende No termina que, no sepa que es que Tú sabes que yo vengo con tu presidente Mira que yo vengo improvisando Con la gente, mi gente linda Mira que me está guiando, ahora lo voy a ir a hacer Con este reje, esto que tú vas a ver Loboito dice, tío, tío, tío Pando que te canta, como muchos ríos Y nadie hace inquiriquiriquío Porque tú sabes que yo te alegro y vio Mira que yo vengo Después de la leyenda, yo traje este mundo Mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito Para, para, para Para, para, para Vamos a eso, todo maldito No lo quiere su gente No te quiere este huevón Por la hueva Lo único que gringue es el ecuatoriano, nada más Señoras y señores Cágalo, causa Un ratito, ratito Cágalo, batería, raro Pero dile, joder, eres cochino No te bañas, vine así Gracias a los monos Te ha bañado, huevón Dile así Señoras y señores Un fuerte aplauso para Diego Diego, un aplauso para Diego La gente te quiere, Diego Puta madre Hable de la puta madre Si no, puta No sé, huevón El negro te viola Mira como chuta está preparando Señoras y señores Diego Escúchame Pero pon el micro Tú estás así Así, pon Así Ya, ya, ya Háblate Déjame, regresa Es que no es una marihuana Listo Señoras y señores Ahora sí Regaladme un fuerte aplauso para Diego ¡Vamos! Voy a traer Cuando vas a tener tus amigos Que te ayudan En la mañana Voy a traer Voy a traer Voy a traer A A A A A Mi amigo Floree Para que te Siebre la Para que te Me la Seguen Eh Vamos Su gana Su gana De cochinona Puta te quiere Diego ¡Vamos! ¡Réplica! 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 Ya Vamos ¡Se para najeando! Listo Suelta la música Para, para, para No, no Tú Porque tu boca peta caca Pero causa todo a él Todo a él Para llamarle a la piel del hombre Todo a él Todo a él Todo a él ¿Ok? Listo Todo a él Nada más dile a él Dile a él ¿Qué amigo? Y de ahí lo vamos a hacer un baile ¿Qué amigo? Vamos a hacer un baile Puta que este El Diego Baila El Diego Baila de la puta madre ¿Sí o no Diego? ¿Sí o no? Hoy empezamos con los baile Con los baile Con los baile Madre Madre ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ya está siempre este huevo! ¡Está siendo Diego! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Ya! ¡Abrele tu boca! ¡Acochinalala! ¡Por tiene que embarcar la bola! ¡Vamos! ¡Cochinalala! ¡Salta! ¡Sanatico! 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 ¡Ay! ¡Ai! ¡Ey! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ya ya! ¡Tranquilo! ¡Puta madre! Ya, ya, no jodas Puta, lo llevan bronca, cochinola Te odias, madre Ya, tranquilo, tranquilo Espera, tranquilo, cochinola Espera, espera, espera Diego, Diego, siéntate, Diego Ya, pecado, o sea, tranquilo El micro, bájalo Ya, cochinola un ratito Un ratito Un ratito, pero no jodas, pecado O sea, tranquilo, tranquilo Señores, mira, agarra esto Se dan cuenta, señoras y señores Que el teatro Estaba recontra vacío ¿Quién estuvo desde el comienzo acá? Estaba vacío Mira cómo reventó ¿Qué te dije yo? Que lo voy a llenar Ahora, ¿por qué lo llené? Dime por qué lo llené De repente muchas personas Lo conocen a este gran comediante Trabajó dos años En los cómicos ambulantes De frecuencia latina Para él Hay cuántas generaciones Cuánta gente se ha reído con él Se ha divertido Cuando era chivolo Se capaban del colegio Y se iban a la plaza San Martín Se sentaban Y se cagaban de mis amores Muchachos Ustedes lo deben de conocer Él está enfermo Está mal Está con la silla de rueda Y le vamos a regalar Y le vamos a regalar un fuerte aplauso Para el mostrito Carechancho Fuertes los aplausos para él Fuertes los aplausos chiquen Fuertes los aplausos Mira este hombre Este hombre Hice reír A cuánta gente A cuántas personas El muchacho está recontra Él quisiera trabajar Él no habla mucho Él no puede hablar mucho Trágame Él dice Como te digo una cosa En este país Murieron cinco cómicos ambulantes Murió Tornillo El Poeta Guafera Locherita Y Juan de los Santos Castellanos Rojas Triplita Para mí fue un maestro Nosotros aprendimos mucho de tripa Como caballo Caballo también es activo Lo más activo en la calle Es tripa y caballo Pero fatalmente murió en tripa Yo quería que muera caballo Yo lo odio Si no que no muere Porque es animal A través de la gris A la risa A través de la broma Lo hacemos A ustedes Meter un poco de chispa Un poco de chiste Para que ustedes se sientan Chéveres Silencio señores Silencio Silencio Y te voy a pedir un gran favor A mí no me des dinero No me des plata Porque gracias a Dios Ahorita está muy bien Todavía me funciona Mi pernita Mi garganta Mis brazos Y puedo todavía Seguir trabajando Pero este muchacho Este joven compañero Está como postrado En una silla Que él quiere caminar Y él también quiere venir Porque uno extraña amigo Él paraba metido en su casa Y no salía para nada Y nosotros Oye carichacho Sale hermano No te quedes Porque no te mates No te vas a dar yo solo Sale a la calle Vente a la champoca Te digo vergüenza La gente que va a decir Hermano Tú cuánta gente Has hecho reír Cuánta gente Cuando tú cobraba Y la gente se iba Y ahora Se merece que tú Le regales una moneda No me lo des a mi causa A mí no me lo des Dalo a él Miren todos chiquillos A través de jodas Hacemos una parodia Para que te puedas divertirte Te pido de corazón Ustedes no saben Quién son para nosotros Me arrodillan sus pies Y le digo Ustedes son mis jefes Ustedes son mis jefes Ustedes son mis jefes Y yo soy un empleado Yo trabajo para ti Ustedes Ustedes ese dinero no me da Porque ese dinero No puedo sobrevivir Porque pago casa Pago comida Pero tampoco No abusen del artista Somos artistas del pueblo Nos hicieron daño En las redes sociales No importa Porque la gente Siempre es basura La gente le gusta hacer daño ¿Por qué nos quieren ¿Por qué creen Que nos hicieron daño? Te voy a contar Para las personas Que no saben A nosotros venía Un pata grababa Y ganaban plata Con nosotros Grababan Grababan A todos los cómicos Y le metían en YouTube Y ganaban dinero Mil dólares Dos mil dólares Tres mil dólares Y ganaban Treinta mil dólares Con los cómicos Y nosotros no sabíamos Pero después me dijo Mono El pata te está grabando Sí me está haciendo famoso Pero no Mono Están lucrando contigo Y viéndolo Viéndolo Y la verdad Estaban lucrando con nosotros Y ganaban plata señores Con un celular grabado Y ganaban dinero Y después nosotros dijimos Ya no lo vas a grabar Está prohibido Compártelo No me grabes No me grabes Y si tú me grabas Mano Disculpa Porque te voy a meter la mano No me grabes Con mi cara No vas a hacer plata Y no vas a hacer dinero Y hemos prohibido todo eso Y de eso Los patas Han hecho maldad con nosotros Como ya no pudieron Hay que cagar en las redes sociales Le hemos cortado Todos los que corten Los videos que nosotros nos metían Me hicieron daño A mí A mí me han hecho llorar A Yofel también le han hecho llorar A él también le han hecho llorar A varios cómicos Pero eso no se hace El enemigo de un peruano Es otro peruano Nunca quiere que uno progrese Yo estaba arriba hermano Ahora estoy una mierda Estoy abajo Pero no interesa Yo sigo trabajando Y luchando hermano Y solamente te digo yo En tu cabeza Y en tu mente Lo principal Apóyalo a él ¿No te da pena ver un compañero Que ha hecho rey Tanta en dos años De la televisión Y todo hay que regalarle Un fuerte aplauso Para el popular Cane Chacho ¡Un fuerte aplauso Cane Chacho! ¡Sí! ¡Sí! Cane Chacho todavía puede hermano Y va a seguir Y es el único que te pido De corazón Un ratito Un ratito Lo que te he dicho A mí no me des Dale a él Él va a pasar No puede caminar Pero va a pasar su esposa Regálame Así como esta señora Y me dijo Bonito te regalo dos luquitas Ella es su esposa Ella es la mujer Que lo acompaña A las buenas y a las malas Y por eso te digo A todos los hombres Valoren a sus mujeres Valoren a sus mujeres Amen a sus mujeres Quieren a sus mujeres Porque si esta mujer No lo quisiera No lo tuviera ahorita Con él a su lado Porque hay mujeres También que son malas Hay mujeres que no son buenas Pero esta mujer Lo lucha Sigue con él a su lado Los hijos no es tanto Los hijos a veces No apoyan mucho Los papás se aburren Pero la mujer está a su lado La que te va a pagar Para toda tu vida Es tu mujer No dijo no Porque ellos lo que hacen Sacan mujer Sacan hijo Y primero lo que te contesta Primero es mis hijos Y mi familia Y después eres tú Eso es lo que dicen La mayoría cuando tienen hijos No te lo siguen en tu cara Pero siempre te lo dicen mentalmente Y te lo dicen a otros Madre Venga mami Te voy a pasar por ahí Te voy a pedir un favor Te voy a pedir un gran favor Papá Te lo pido por favor No le regalen 10 céntimos No regalen 10 céntimos Ni 50 céntimos Aunque sea págale Una luquita O dos luquitas No sea malo ¿Correcto? Va a pasar caballo Por la izquierda Tú pasa mi amor Va a pasar por la mano derecha Te lo pido de corazón No te muevas Yo sé que hay gente peruana Bastante gente humilde Gente buena Y yo sé que todo va a levantar Si yo fuera malo Yo agarro esa plata Me saco a mí Mira 10 luquitas Yo trabajaría esa plata Yo trabajo ahorita Y me agarro esa plata Porque es mía Porque estoy trabajando ¿Sí o no? Pero no Como tú dices Tu ayuda Dios te ayuda Más bendiciones te dan Y eso cuéntale a tu amigo Y eso cuéntalo a tus hermanos Cuéntale a la gente Que tú pones en Youtube Dile si los cómicos se apoyan Pasen señora Despacio señora Despacio 20 soles 20 soles Puta madre ¿Quién da 100? Lo caga a los dos Hermano Eso lo sirvo de todo corazón Claro mano Mira Se va Me da 5 lucas 4 lucas Yo me hubiera ido Hace rato mano No, no Es broma señora Gracias amigo Regálale una par de moneditas Los que están con pareja Hermano No esperen que uno lo diga Mira Los de arriba Son los primeros que dan Muchas gracias Acá tengo 5 lucas Me han dejado Yo se los voy a entregar ¿Me entienden o no me entienden? Gracias ¿Quieres? ¿Cuánto vas a dar hermano? Mira Pa mí no papito Mira este muchacho Mira da 10 lucas Era pa su droga Mono Yo no voy a fumar hoy día Te lo doy Toma madre Pamita Acá el amiguito Te está dando 10 soles Gracias Muchas gracias papá Que Dios te bendiga Que viva el callao Que viva el callao Gente chalaca ¿Sí o no? No roban ahí No roban Lo único que roban Es él Nada más Gracias No se vaya amigo Porque voy a trabajar todavía No me voy a retirar Hay mucha gente Piensa Que yo me voy a retirar Ven para acá Un ratito Ponla acá Ahí está Ahí está el popular Calechancho Él va a hablar unas palabritas Por si acaso Un ratito Él no habla por si acaso Él no puede hablar mucho Porque la garganta Lo tiene un poco mal Eso es lo que todos Los cómicos ambulantes Siempre sufrimos La garganta La garganta es la herramienta De todos los artistas ¿Correcto? Déjame un ratito Que primero cobrar Cuando ya está toda la plata Allí hablas Si no que yo Tú hablas La gente se va a ir Y no va a querer dar nada ¿Ok? Gracias Por acá Por acá ¿Te dieron por acá? Mami ¿Por acá te han dado? Gracias papá Despacito Despacito Pasa por ahí Por acá ¿Usted amiguito? Ya papito Chévere Gracias Por ahí Por acá no han dado nada La parte de arriba Yo sé por dónde estoy marcando Gracias Por acá Muchas gracias Toma madre Acá hay cinco luquitas más Ve mi amor Mira ve Acá está ve Pégate a este ladito Un ratito hijo Un ratito Ven ven ¿Me puede dar dos solcitos? Toma papito Ahí te hay dos luquitas ya Por acá hijito Siempre me pide mi propil Así me dice Monito Yo le doy sus cinco luquitas Sus tres luquitas A veces lo doy Porque francamente Necesita No No Mañana Ven 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 Ahí está ve Mira su platita Ganó hermano Gracias a Dios Este es su dinerito De todos ustedes ¿Qué significa? Gracias a ustedes Muchas gracias hermano Ahí también hay plata Caballo Se lo está guardando El caballo Para salvar Esta es la platita Ahora Lo único que va a hacer Ahorita Gracias hijito Mira niño Un ratito Ahora sí Le vamos a dejar La palabra De este gran artista Comediante ¿Tú te has reído Varias veces Con Garechacha hermano? ¿Te has reído? Sí Muchas gracias ¿Qué te gustaba Su cho de él? Era bravo ¿Qué opinas hermano? Yo la da chacha ¿Usted es mío? ¿Lo viste a Garechacha Trabajar? Yo soy de Ecuador De Ecuador ¿Y ya está tu paisano? Chole ¿Tu paisano? Ya vayan para allá ¿Para qué mierda hacen acá Los dos? A ver Hay que preguntar al público ¿Opinas? ¿Qué opinión señora de Garechacha? Sí, trajame Ok Esa es opinión del público Ahora Garechacha va a hablar Y hay que regalarle Un fuerte aplauso Para este gran comediante Por si acaso Él trabajó en la televisión Conmigo Y el primo señor Que habla de televisión No vayan a pensar Que así como todos Los que estamos acá Hemos dado una televisión Si no él No puede hablar mucho ¿Te puedes parar? No es broma Puedo Pero él sí Jajaja 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 ¡Qué huevo! Ese rato Te cojo el bolbón Se puede parar Él dice que no se puede parar Pero el de abajo Tú ya eres famoso Jajaja No lo cortes No lo cortes ¿Ya? ¿Qué? Hace tiempo Me han cortado la pierna Bueno señores Ante todo Muy buenas noches Y buenas noches Y buenas noches A mis compañeros También Que en estos momentos Les estoy robando un tiempo Donde no debería de hacer Pero La necesidad es tan grande Nunca pensé llegar hasta este extremo Señores Pero como es Por eso hay un dicho que dice Nunca escupes el cielo Que a la cara te puede caer Imagínate Nunca pensé Que estoy aquí Pero con la bendición de Dios señores Voy a parar Con la ayuda de ustedes Y con la ayuda de mi familia Voy a salir adelante señores Porque me tengo feo Como dijo caballo creo O como dijo el mono Babel Muchos de mis compañeros Me han tomado la delantera ¿Se acuerdan? Es un honor para mí Si el día que yo me vaya Por mi amor Es un honor estar Al lado de tripa Al lado De lonchera Torneo O afera Sería estar un honor Sería un honor estar arriba Al lado de Dios Pero yo lo veo bien difícil Porque al Con esta cara Llegar al cielo Que me acepte el ángel Que me acepte Dios ¿Tú qué crees? Que en el cielo habrá Un ángel Parecido a mí Peor Si me voy al infierno Mala mierda Ya veo a Satanás Ya lo veo ya Porque a ninguno Le va a querer Que le quite su reino Hasta que me ven la puerta Me va a tirar la leña Y ahí se huevo Que se queme afuera Pero Estoy aquí señores Gracias A cada uno de ustedes Que Dios me lo bendiga Por ese pequeño apoyo Que a mí Gracias Falta poco tiempo Para dejar de venir Porque estoy haciendo terapia Sí señores Me voy a internar Voy a Voy a dejar Un tiempo en la calle Pero lo voy a hacer Para poder recuperarme Si De repente por ahí Alguna persona Van a preguntar ¿Dónde está Calechancho? ¿Está de gira? No, no, no Otros me enterrarán Y ya Murisa Pero no Voy a estar alejado Hasta poder Salme listo Yo lo juro Que lo voy a hacer Pero con un cariño Y un buen gusto Gracias señores Gracias Fuerte los aplausos Para el popular Calechancho Fuerte los aplausos Amigo Toma madre Toma su platita A mi nombre Te pones a fumar Chupar toda la noche Y te compras tu patina Señores gracias Fuerte los aplausos Para el popular Calechancho Señores gracias Llamado al rey de la risa De la gente popular Pionero de la calle No debemos olvidar A mi nombre a ti cuando De la calle de la calle Gracias.